Hola amiguitos, me acompañáis de nuevo en este mini vlog viendo una competición de gimnasia rítmica de Daniela y Nayara Bueno, pues vamos a peinarnos para ir a verlas Nos lavamos los dientes Bien lavaditos Ahí nos echamos un poquito de contorno en los ojos La verdad que lo tengo medio vacío ya Pero es que me da pena porque todavía queda A vosotros también Un poquito de rímel, poquito Porque no vamos a ningún sitio especial, solo a la competición Nada, un poquito Pero a vosotros también os voy a echar, ¿eh? Guapísimos Vamos a ponernos un poquito de colorete Y a vosotros también Guapísimos Nos vamos, Lucas y yo, a la competición Vamos Vamos a poner las escaleras del portal A ver qué tal, estoy un poquito nerviosa porque Jolín, estos eventos, la verdad que los ensayas muchísimo Por ahí está lleno, lleno de gente Llenísimo de gente Perdonad estos malos momentos del móvil Ahí está Daniela Es la que tiene la coletita roja Uy, qué linda Lo ha hecho fenomenal Mira, os dice hola Lo ha hecho genial, genial Y por ahí tenemos ahora a su hermana Por ahí está Nayara También lo ha hecho súper, súper bien Súper bien La verdad que es todo un arte El competir Y el hacer este tipo de cosas Y espero que os gusten este tipo de vídeos Déjame tu like Tu comentario Y si te gusta Sígueme Chau 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 Chau